Hola, ¿qué tal? Muy buenos días y también a todo el público que está viendo en este momento Tele13 en vivo. Hace más o menos 20 minutos fue que comenzó el Ministerio Público a entrar a lo que corresponde al fondo de la discusión de esta jornada. Como bien decían allá en el estudio, esta discusión respecto de si es que se debe o no revocar el arresto misiliario total de la exalcaldesa Maipú Cati Barriga y si es que esta, de acuerdo al criterio del Ministerio Público, debiera reemplazarse por una prisión preventiva bajo el argumento. Recordemos como lo planteaba el ente persecutor la semana pasada, de que ellos la consideran un peligro para la seguridad de la sociedad. Una jornada de alegatos que debiera extenderse hasta cerca de mediodía, quizá aproximadamente a la una de la tarde, donde algunos de los fundamentos tienen que ver respecto de esta necesidad de cautela, que es uno de los argumentos que el Ministerio Público tiene que entregar ante los tribunales para justificar por qué está en peligro o no el avance de la investigación, por qué eventualmente determinado imputado, en este caso la exalcaldesa, es o no un peligro para la seguridad de la sociedad y si es que las diligencias en curso pueden sufrir algún tipo de problema o incluso un eventual riesgo de fuga. Al menos los argumentos que fueron presentados a través de los escritos que fueron ingresados acá, a la sexta sala, o más bien dicho a la Corte de Apelaciones, que después determinó que fuese la sexta sala, quien lo viera, el Ministerio Público habla de determinados aspectos que, a juicio de ellos, sí fueron considerados por el juez Hugo Salgado, del noveno juzgado de garantía la semana pasada, que planteaba que si bien se establecía la existencia de un delito, de alguna manera eso para él no se condecía con la necesidad de cautela que el Ministerio Público planteaba para la exalcaldesa de Maipú. Por otra parte, no es lo único que se va a alegar hoy día. Está también el Consejo de Defensa del Estado, quien estaba de alguna manera respaldando a la Fiscalía en esta petición de revocar el arresto domiciliario total y plantear una eventual prisión preventiva para quien fuese la máxima autoridad comunal en Maipú, pero también está la misma defensa de Cati Barriga. Ellos plantean, a través de un escrito, de que a juicio de ellos la resolución del magistrado habría sido relativamente confusa y para ellos sería justificable reducir incluso la prisión, más bien dicho, el arresto domiciliario total de la exalcaldesa y modificarlo, morigerarlo a un eventual arresto parcial o incluso alguna cautelar de intensidad menor. Es parte de los argumentos que van a empezar a entregarse acá en la Corte de Apelaciones. Un segundo porque, Nati, acá pasó algo bastante especial que no es usual. Es algo que puede ocurrir pero no es usual porque generalmente las Cortes de Apelaciones están integradas por dos ministros titulares de la sala y un abogado integrante. Los abogados integrantes fueron recusados por los distintos abogados que van a estar participando en los alegatos de esta causa y finalmente es el presidente de la Corte de Apelaciones de Santiago, Juan Cristóbal Mera, quien encabeza la sala en este momento junto con otros dos ministros titulares. Se trata de José Rodríguez y de Erika Díguez. Natalia, discuéntame. Francisco, te quería preguntar básicamente qué es lo que se espera de la logística eventualmente si esta medida cautelar se revoca. ¿Qué movimientos podrían haber? ¿Van a... se trasladaría a dónde, Catibarriga? ¿Cuáles son las opciones que se garajan? En caso de que se llegara a revocar este arresto misilario total y se pasara a una medida cautelar de prisión preventiva, al menos hay un par de vías. Puede Catibarriga presentarse en un cuartel de carabineros. Lo usual es que, y lo que me ha tocado también presenciar, es que se trasladen al tribunal mismo para controlar la... o una audiencia pequeña, controlar la detención en este caso de la persona que va a pasar a cumplir un régimen cautelar intenso en un recinto penitenciario, básicamente privado de libertad. Entonces podría trasladarse al noveno juzgado de garantía nuevamente y que formalmente se encuentra en el edificio A, si mal no recuerdo, creo que en el sexto piso del centro de justicia, y allí empiezan a correr algunos plazos, porque esto, si bien es rápido para los tiempos judiciales, todo debiera resolverse a lo largo de esta jornada de viernes, no es tan inmediato, porque tienen que notificar a las partes, tienen que notificar también a la afectada y tienen que ejecutarse todos estos traslados, para lo cual se dan algunas horas, un plazo razonable, que generalmente es durante el día. Entonces, tan pronto termina acá este alegato, recordemos, el Ministerio Público, Consejo de Defensa del Estado, también están los abogados de Luis Capaz, otro alto colaborador de Cati Barriga en la Municipalidad de Maipú, y también la defensa de la exalcaldesa, cada uno con 20 minutos aproximadamente de alegatos. Entonces, algo así como 80 minutos, pensemos que puede ser algo así como hora y media, aproximadamente de alegatos, para ver si es que en ese momento concluyen, si alguno de los ministros tiene alguna duda, salen de la sala, y luego son citados de vuelta para decirles, si es que resolvieron en ese momento, si es que los citan a alguna hora distinta para resolver, o si es que eventualmente, y esto es posible, se da a través de mail, o a través de una vía de comunicación interna, para entregar la resolución de los magistrados. Pero, en este caso, esto debiera estar resuelto a lo largo de esta jornada. Clarísimo, Francisco. Vamos a seguir entonces atentos, si es que surge nueva información durante el desarrollo de T13 Digital. Que tengas un buen día. Muchas gracias.